¡Bomba! Te toca aquí, chiquiru. Bueno. ¡Tírala, tírala, tírala! ¡Ay, les va, les va! ¡Ay! ¡Para que no avista! Bueno, familia, les cuento que el pasado fin de semana Cristian Odal se presentó en Culiacán, Sinaloa. Pero ahí pasó algo que distrajo al público y es que en el VIP, muy cerca del escenario, estaba Mariana García, una chica que se le vinculó con Cristian luego de que él había terminado con Belinda. Irónicamente, ella misma publicó videos mientras Cristian cantaba Amor Tóxico, la canción de cuyo video ella es protagonista. Caso no estaba ahí y, bueno, la gente ya saben que agarró con los chismes y empezaron a reaccionar con miles de comentarios a favor y en contra y muchas especulaciones de por qué ella estaba ahí. Pero, a ver, yo pienso que, pues, ella tal vez simplemente se compró su boleto y asistió al concierto. Bueno, a mí lo que me hace pensar es que, como ella ya trabajó en el video, realmente esos rumores eran, pues, rumores. Ella simplemente fue una modelo de su video musical y por eso es que andaba ahí, porque conoce al equipo. La mujer tiene que darse como un poquito más de puesto, déjame decirte. ¿Tú crees? Porque si ella sabe que hay rumores y que ese hombre ya tiene una familia con hijo y toda la cosa. Eso es cierto también. O sea, me cambió el concepto totalmente después que estoy viendo los videos. Sí. Yo le estaba dando el beneficio de la duda, pero con el gustico, mamá, porque ella estaba grabando, es como para causar. Con malicia. Para no dar sonido. Con malicia. Ay, ay, ay. Esa es la bomba del día. Si lo hizo así, muy mal. Claro. Muy mal. Muy bien. Muy bien. Gracias por ver el video.